Como el humor que me dio... A ver, un último. Este. A lo largo de su historia, ha tenido numerosos debates que cada cierto tiempo vuelven de nuevo a la palestra, y de los que parece que nunca llegamos a ponernos de acuerdo del todo. ¿Los videojuegos son arte? ¿Todos los juegos deberían tener un modo fácil? Sí, son arte, no mami. ¿Para qué coño sirve esta mierda del bolsillo del pantalón? Y, por supuesto, tampoco podemos olvidar el también bastante manido los videojuegos... ¿Puedes saludar a mi niño lindo? Se llama Namu. Un saludo, Namu. Un abrazo grande. Espero que estés bien. ¿Generan violencia? ¿Los videojuegos nos hacen violentos? Es un tema bastante recurrente cuando sale la votación para elegir vídeos del mes. Y la respuesta, a priori, parece bastante obvia. ¡Que no! O sea, si fuera así, tendríamos mínimo 144.994.000... Jugadores mensuales de League of Legends. 4.242 potenciales asesinos. No, 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 no. Me disculpa, pero no. Yo creo que la gente es violenta hasta cierto punto. O sea, todo el mundo puede ser potencialmente violento. Hola, Link. Y los videojuegos, más violentos o menos violentos, ayudan a controlar esos impulsos. ¿Sabes? O sea, hola, Ney. Todo el mundo es hasta cierto punto. Tiene un nivel de frustración o agresividad o tal. Obviamente que no muestras porque no es algo correcto ser agresivo ni ser violento de ninguna manera. Pero que hasta cierto punto es algo, es otra emoción que tiene el ser humano que aprende a reprimir. Pero los videojuegos ayudan mucho a soltar esas cosas. Hola, Blue Averal. A soltar ese tipo de emociones que están más reprimidas porque al final es un mundo ficticioso en píxeles. No es nada real. En serio. Pero es un relato que principalmente hemos escuchado a través de los medios. Cuando se ponen en modo asustaviejas. No, mamás, papás. Ni se os ocurra dejar que vuestros hijos jueguen jueguitos. La igualdad de agresividad depende... Obviamente la agresividad depende de todas las personas. Pero me refiero a que la agresividad y la violencia es algo innato. O sea, es algo del mismo ser humano y que se puede adaptar a los videojuegos y que la gente usa en los videojuegos como un modo de liberación. Pero los videojuegos no causan esa violencia. Hola, Jiber. Lo que sí puede pasar es que de manera innata alguien ya tenga pensamientos un poco más raros y hayan cosas en el medio que le inspiren a hacer real estos pensamientos. Pero no suele ser como que estos juegos impulsaron a la persona directamente de... O sea, los videojuegos no convirtieron a la persona. La persona ya era, pero le hizo tomar una acción. Hola, José. Volverán violentos. Sí. Y también generan adicción, como la cocaína rosa, el Tusi. El pedo viene desde antes. A eso sí. Volverán violentos. Y también generan adicción, como la cocaína rosa, el Tusi. Ponerle mejor a ver la tele. Podría estimular a los que ya tienen problemitas. Así como también podría ayudar a las personas que tienen problemitas a no hacer acciones reales porque ya liberan esas frustraciones en los juegos. Ahora os dejamos imágenes en Primetime de personas descuartizadas en la guerra. Un saludo. ¿Cómo? Que aprovecha a los que estáis almorzando. Y también de muchos padres que no hablan con sus hijos, que los desatienden, que los ignoran durante toda su infancia y luego piensan, ¿por qué estará tan mal mi hijo? ¡No! Ahora os dejamos imágenes en Primetime de personas descuartizadas en la guerra. Un saludo. Y que aprovecha a los que estáis almorzando. Y también de muchos padres que no hablan con sus hijos, que los desatienden, que los ignoran durante toda su infancia y luego piensan, ¿por qué estará tan mal mi hijo? ¿Por qué no querrás relacionarse conmigo? ¡Nah! Esto es culpa de la Play 2. Y por supuesto, también han venido alimentadas por parte de muchos políticos. Para tener una especie de justificación que han subido el índice de homicidios en el país. ¡Nah! Culpa del GTA. Se me cuidan. Y lo que muchos han exclamado a lo largo de los años es que los niños son muy influenciables. Y a ver, esto objetivamente es cierto. Yo lo he comprobado de primera mano. Le dije a mi primillo chico que Justin Bieber era un mazón. Y ahora toda su clase no para de repetirlo sin parar. ¡Justin Bieber es un mazón! ¡Justin Bieber es un mazón! ¡Justin Bieber es un mazón! ¡Justin Bieber! ¡Mazón! Y lo que muchos dicen es que mientras un adulto es capaz de no verse afectado por haber madurado y es capaz de discernir lo que es real y lo que no, pues los niños son medio subnormales. Y esto también objetivamente es cierto. Pues debido a eso, los niños no y pueden verse influenciados por la violencia. Y realmente, si nos ponemos estrictos, nadie pensaría que un juego como Tardew Valley genera violencia. Quizás Animal Crossing, ¿no? Que genera animadversión por los usureros. O sea, sé, los banqueros. Sino que principalmente se refiere a... Sí, cabrón, yo odiaba a ese pinche... Es que me caga. O sea, es que me caga porque yo recién terminaba de pagar la hipoteca de mi casa y luego me decía, oye, ¿no quieres de casualidad un poquito más de espacio? Me añadía un metro cuadrado y luego me cobraba 400 mil dólares. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Qué asco! Juegos como GTA, Call of Duty, Volume... Pero claro, estos juegos tienen una edad recomendada. ¡Porro! El famoso Peggy. Por lo que entonces ya estaría, ¿no? O sea, con esto ya lo tendríamos. Tendríamos filtrado para niños los juegos con más violencia. Pero ¿a quién vamos a engañar? El Peggy. El Peggy es un mierdón. Absolutamente nadie le importa al putísimo Peggy. Nadie jamás ha ido a comprar un juego y ha pensado... Oh, tengo 15 años. Peggy 18. Este juego tiene drogas. Palabras mal... A veces hay... O sea, yo recuerdo que una amiga mía quería comprar el GTA y no la dejaron en el local de videojuegos porque el juego era para mayores de edad. Y ella, pues, tenía 14 años. 13, creo, ¿sabes? Entonces no le dejaran amenaza que lo comprara un adulto. Eso pasa en algunos locales, pero hay locales que les vale verga y nomás quieren facturar. Hola, Goku. Hola, Luis. ...personantes y puede que desnudos. Quizás no debería comprar este juego. ¡Una polla! El chaval de 15 años dice... ¿Cómo? ¡Que voy a ver tetitas! Pues claro que me compro luego, coño. ¡Me compro dos! Y debido a esto, tenemos dos vertientes. Una en la cual se pide, se implora que se tomen medidas más serias respecto a las edades recomendadas. Hasta el punto de que este mismo 2023 se planteó que se tuviera que hacer una comprobación a través de reconocimiento facial mediante IA para verificar la mayoría de edad. No creo que esto sea muy bueno. Yo conozco a varios que tienen cara de niño y son mayores de edad y a varios que tienen cara de adulto viejo que fumó 30.000 cigarros en su vida y bebió dos veces y cayó dos veces en las drogas y tienen 15 años. Claro ejemplo de combatir una plaga de hormigas a bazocajos. Sí, sí, pasó, yo te lo prometo. Vamos a arreglar el problema de la recomendación de edades con una violación de la intimidad. ¡Ole ahí tú cojones! Porque hacer fotos a menores para verificar su edad seguro que es la mejor solución. Y luego tenemos otra vertiente más agresiva donde directamente se plantea censurar juegos violentos o incluso lugares donde se habla de prohibiciones. De hecho, esto fue un debate bastante serio en su momento en Alemania donde se planteó la posibilidad real de prohibir la vinta de juegos violentos dentro del país. Especialmente tras el asalto de un ex-alumno a una escuela donde hirió a 37 personas con un rifle de asalto que según muchos medios y políticos el joven iba vestido completamente de negro como el personaje del juego. Me estás jodiendo, ¿no? Me estás jodiendo. O sea, Counter-Strike un juego que hace terroristas y policías basados en fieles representaciones o semifieles representaciones de cosas bélicas que han ocurrido en la vida real. Viene un cabrón y se viste como alguien similar y ya es el Counter. No jodas, ¿me has rebuscado? Juego Counter-Strike porque efectivamente los jugadores de Counter-Strike van completamente de negro. No es como si fueran vestimentas genéricas de terroristas. No. De hecho, fijaos el peligro que el otro día en un parque vi a un grupo de chavales jugando al fútbol completamente vestidos del FIFA. Terrorífico, señores. Terrorífico. ¡Qué buenísimo! Y ojito, que este vídeo está patrocinado por Lenovo. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Ahí. Muchos, muchos estudios. Existe suerte para nosotros patrocinar este vídeo. Gracias, Lenovo. Pero bueno, por suerte para nosotros existen muchos, muchos estudios que se han hecho a lo largo de los años para ver si realmente los videojuegos generan violencia. ¿Y qué dicen los estudios? Que sí, efectivamente, los videojuegos generan violencia. ¿Te imaginas? Un tremendo plot twist sería ahora de repente que sí, que los videojuegos generan violencia, crack. Pues ya fuera coñas, resulta que sí, que los estudios dicen que los videojuegos generan violencia. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo? Y a mí no me rechiste. Yo sé que muchos empezaste a ver este vídeo esperando que yo dijera no, tranquilos. Los estudios dicen que los videojuegos no generan violencia. Pero, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? La cosa es que, bueno, realmente es bastante más complicado. Pero aquí estoy yo para explicártelo. Por la época de los 90 y los 2000, todo el tema este de que los videojuegos generan violencia alcanzó su peak en popularidad. Pensad que hablamos de la época de cuando íbamos de polémica en polémica que si con el GTA, el Doom que era satánico, el Carmageddon que era a punto por atropellar viejas, el Mortal Kombat. Pues una de las cosas que se solicitaron urgentemente fue la creación de un sistema para poder clasificar videojuegos. Que fue cuando nació el ESRB o el PEGI aquí en Europa. Y cuando los medios de comunicación y políticos pusieran el foco en los videojuegos como culpable de muchos de los tiroteos y matanzas que estaban ocurriendo, se empezaron a solicitar y financiar distintos estudios que sustentaran estas afirmaciones. Vamos a echarle la culpa a cualquier cosa externa a nosotros porque nosotros no tenemos la culpa de la gestión y el manejo de la economía en el país. Claro que no. Eso es cosa de videojuegos. Desde entonces, sobre la década de los 2000, cuando salieron varios estudios que sostenían que efectivamente los videojuegos violentos aumentaban el comportamiento agresivo de los jugadores. Y no solo eso, sino que los videojuegos fomentaban la agresión física a otras personas. Tócate la polla. Se estimó que el 59% de los juegos favoritos de las mujeres eran violentos y el 73% de los juegos favoritos de los hombres eran violentos. Y además, el 90% de los padres no comprobaban la clasificación de los videojuegos que compraban y el 89% de los padres no limitaban el tiempo que los niños podían jugar a videojuegos. Hay que decir que estos estudios tuvieron polémica ya cuando salieron en aquella época que fueron bastante cuestionados. Vaya, es que si miramos este gráfico vemos que mientras que la cantidad de videojuegos violentos no ha parado de subir cosa lógica por la popularización del medio entre otras cosas en cambio la violencia a los jóvenes no ha hecho más que bajar. Y es que de hecho hay otros estudios desmontando y criticando la metodología que siguieron con estos primeros estudios porque se apoyaron sobre una base que era irreal. ¿Los juegos causan violencia? ¿O la gente violenta encuentra un lugar donde desahogarse en los juegos violentos? Porque sí podría ser lógico en cierto modo que las personas agresivas disfruten especialmente de los juegos agresivos igual que podrían disfrutar de películas agresivas pero eso no significa que los videojuegos o las películas agresivas te vuelvan violento igual que gente que es más tranquila y no quiere juegos estresantes encontrará su espacio en juegos más relajantes. Es que es la segunda en verdad no es la primera una persona un juego violento no te vuelve violento pero las personas violentas recurren a juegos violentos porque es una manera de soltar de manera como digital algunas frustraciones o estrés o el manejo de emociones que no han podido soltar a lo largo de su vida por diferentes razones. Hola Black Booter bienvenido Chanes. Eso sumado a que por lo menos en el caso de muchos hombres la tristeza se reprime en la infancia la mayoría de las veces y eso hace que por consecuente la cambien por otra emoción en este caso puede ser el enojo la violencia la... ¿sabes? Hola Black Booter entonces en vez de sentirte triste cuando algo triste te ocurre te sientes enojado te sientes frustrado quieres destrozar algo quieres soltarlo no te tilteas ya no generas esa frustración ese dolor esas ganas de llorar porque te dicen no es que llorar es de niñas es de nenas y entonces ya lo desarrollas de otra manera porque a lo mejor expresas enojo y tus padres no te dicen nada es lo normal es un niño pero eso va avanzando y ocurren cosas así entonces luego es una manera también de los videojuegos por lo menos en el caso de los hombres pues los videojuegos pueden servir para eso para librar estrés y frustraciones más tranquilas sino que este público encuentra ese hueco en esos juegos y sin ir más lejos hay estudios que muestran que la gente violenta sorpresa sorpresa le gustan principalmente los deportes de lucha por encima de cualquier otro deporte esto significa que todo el que practique o haga boxeo es una persona violenta o que la velada de Ibai genera violencia pues quizás sí porque Ibai es un masón Ibai masón lo cierto es que a día de hoy tenemos la violencia muy 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 normalizada es ridículo culpabilizar al videojuego cuando estamos completamente rodeados de violencia enciende la televisión y en los propios informativos tienes imágenes violentas sin filtro en las redes sociales estamos absolutamente inundados de violencia por todos lados sin contar obviamente el cine es que de hecho si tuviera que nombrar a un principal culpable sobre lo normalizado que tenemos la violencia que el que igual puede ser la diferencia de que una cosa es ver la violencia y otra cosa es mover el personaje para que cometa un acto violento eso está a discusión un chaval vaya a ver antes una pistola que una teta es el cine y esto es así nos escandaliza más un desnudo que un asesinato vaya si es que estás en el salón con tus padres viendo una película y te puede salir un asesinato múltiple que ahí ni pestañeas pero como salga una escena de sexo tú tú campeón tú que llevas vistas 800 horas registradas de pornografía cogerás y apartarás la mirada de la pantalla y dirás oh no ay mamá quita esto qué vergüenza pero donde sí que parecen estar todos de acuerdo es que en hogares donde hay muestras de violencia sean físicas o verbales sea por parte de nuestros padres o también en la escuela de compañeros de clase profesores etcétera aumenta hasta en casi 60% la violencia de los niños y en un 40% la posibilidad de que los niños generen algún tipo de adicción o dependencia futura a las drogas la más común el alcohol los estudios más recientes sostienen que no existe evidencia de que jugar videojuegos violentos conduzcan a violencia en la vida real ni tampoco a comportamientos agresivos pero esto no significa que sea aceptable que los niños jueguen a juegos catalogados más 18 porque y ojito con esto porque sí que puede ser bastante esclarecedor sí que sugiere que tanto en niños como en adolescentes determinados juegos puede aumentar la falta de compromiso moral en situaciones reales estudios han determinado que los adolescentes que estaban expuestos a este tipo de juegos luego mostraban mayores niveles de desconexión moral por ejemplo los niños adolescentes que jugaron a GTA tenían más posibilidades de justificar insultos o humillaciones a prostitutas no no estoy de coña no significa que un chaval pero eso también tiene más que ver por la misma sociedad o sea luego luego juegan al GTA pero luego los papás les dicen no es que las mujeres son así y luego sabes o sea también tiene que ver más con la crianza en el por medio pero es como una desensibilación lo que básicamente está planteando es como que te hace como más insensible aunque para mí eso no tiene mucho sentido porque como persona que jugaba Mortal Kombat a los cuatro años y veía Fatalities y veía bastantes cosas crudas pues no me gusta ver eso en la vida real es muy feo o sea qué onda no y tampoco o sea creo que hay una diferencia tan grande o sea una cosa es un jueguito y ahí la chingada y eso pero ver las ideas reales tan diferente y ahora a la calle a patear prostitutas pero sí que tenía más posibilidades de justificar esas conductas porque de alguna forma los videojuegos le haya parecido divertido y es por eso la importancia de que los padres se impliquen y sepan a qué juegan sus hijos no veo necesario tampoco que los niños tengan que hacerse un selfie para que una niña detecte si tiene 12 años soy fan de mortal kombat pero me da cosa ver sangre exacto o sea exacto yo soy fan de mortal kombat pero veo sangre y es como de no por favor o sea o tiene 19 lo que tiene que haber es una implicación de los padres que tengan un interés sobre qué juega o no juega su hijo pero por si algún casual hay algún padre que está viendo este vídeo en principio podéis tranquilizaros los videojuegos no van a provocar que tu hijo se ponga a pegar ancianitas por la calle aparte que algo habrá hecho la puta ancianita también te digo de hecho los estudios más recientes sobre videojuegos hablan más sobre el efecto positivo que pueden generar que el negativo este papel de la universidad de oxford asocia jugar videojuegos con un estado de bienestar otros hablan sobre los efectos positivos que generan para la salud mental de hecho hace no mucho hice un vídeo de cómo eran una potentísima herramienta de socialización y comunicación en definitiva no se ha demostrado con un estudio serio y de manera irrefutable el hecho de que jugar videojuegos violentos provoque convertir a chavales en personas violentas existen algunos estudios antiguos que afirman esto pero que fueron y siguen siendo muy cuestionados a día de hoy en cambio estudios recientes sí que hablan de efectos positivos que pueden tener en el jugador y resulta evidente que esa cri... es como jugar Fly Simulator y temerle a las alturas crítica al videojuego en verdad es un poco así ¿eh? por parte... o sea puedes tenerle miedo al océano y luego jugar David the Diver sin miedo ¿sabes? de políticos y de la prensa no tenía detrás una intención real de preocupación por los jóvenes sino una forma de lanzar balones fuera y excusarse ante problemas reales que hay entre los ciudadanos lo que podemos sacar en claro es que la violencia la traía yo de base no he necesitado a ningún videojuego para generarla así que nada suscríbete es que sí eso es eso sufrí de vértigo y jugó juegos de aviones ¿en serio? no mames en Fly Simulator no queremos realismo en los videojuegos hasta ha sido este canal me vi otro día lo reacciono así más videos interesantes tiene varias cosas nice ¡Tarán!